La estrategia Cluster Encontraron y potenciaron las fortalezas de su sector, realizaron alianzas para ser más competitivos, innovaron, accedieron a nuevos mercados y aprendieron a trabajar bajo esquemas de asociatividad. Muy beneficiado en un mejoramiento interno de la organización en temas básicamente de logística y del área comercial. Ha permitido que seamos más competitivos y que tengamos un personal más idóneo para lograr las metas de internacionalización, por ejemplo, que nosotros buscamos. El Cluster nos permite unir esfuerzos y traer soluciones innovadoras que es nuestra razón de ser. Nos tiene a los empresarios del sector pensando en un mismo horizonte. Lo más importante ha sido el hecho de que podamos aprender los unos de los otros. Es juntar muchas áreas de conocimiento para presentarle al mercado soluciones del tipo disruptivo, que sean diferentes, que se salgan de lo convencional. La estrategia Cluster es una iniciativa público-privada liderada por la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que ha contado con el respaldo del Consejo de Medellín y con la participación de instituciones para el fortalecimiento de la competitividad y de los mismos empresarios. Con el fin de consolidar dicha estrategia, se definieron seis Clusters identificados como los de mayores ventajas competitivas. Energía eléctrica, textil, confección, diseño y moda, construcción, turismo de negocios, ferias y convenciones, servicios de medicina y odontología y tecnologías de información y comunicación. La estrategia Cluster se ha valido en su implementación de instrumentos, entre los que se destacan Medellín Mi Empresa, Medellín Ciudad Cluster y Más Mercados Más Negocios Cluster. Hoy, las empresas de los seis Clusters Estratégicos representan 31.4% del PIB de Antioquia, 59% de las sociedades creadas cada año, 31% de la base empresarial del departamento y 36% de las exportaciones industriales de la región. INMEL Ingeniería logró fijarse metas de crecimiento claras, mejorar su productividad y fortalecer su cadena de proveedores. Hemos mirado cómo alinear nuestro foco con el de el Cluster y el del sector. Nos sentimos también muy cómodos liderando o ayudando a proveedores nuestros en su mejoramiento, de poder prestar un mejor servicio a las empresas que nos contratan. De igual forma, INMEL impulsó con otras empresas del sector de energía eléctrica la creación de una corporación para la cualificación del recurso humano y el manejo de temas de responsabilidad social de manera conjunta. Era imperativo que nos asociáramos para lograr sinergias en ese tema y no repetir esfuerzos ya que cada una de las compañías nuestras hacía labores de formación que producían extracostos en nuestra operación. Hermeco ha logrado abrir mercados en Latinoamérica, incrementar sus ventas dentro y fuera del país y posicionar su marca gracias al apalancamiento que ha recibido del Cluster. Hoy la compañía es una compañía que va a vender este año 190 mil millones de pesos, una compañía que produce más de 7 millones de prendas, que genera más o menos 2.700 referencias al año y que el 90% de su producción es una producción nacional y una producción prácticamente local. Hermeco ha participado además en mesas de trabajo relacionadas con la innovación, en prácticas de transferencia de conocimiento con otros actores de la cadena productiva y se ha articulado con la academia para lograr perfiles profesionales más acordes con las necesidades del sector. Hemos transferido conocimiento, por ejemplo, en innovación, en lo que hacemos desde gestión humana y a su vez hemos recibido conocimiento y buenas prácticas de los otros actores de la cadena en, por ejemplo, branding, propiedad intelectual. Pintuco se ha enfocado en crear productos con alto valor agregado y en conocer mejor las necesidades del sector de la mano del Cluster. Los trabajos que ha venido haciendo el Cluster en temas de vigilancia de tecnología, en temas de innovación, hemos podido capturar gran parte de la información y eso ha hecho que la oferta de productos sea más amplia. Hoy Pintuco está innovando en materia de construcción sostenible y le está apostando a los productos amigables con el medio ambiente. Hemos venido desarrollando productos que a través de este intercambio inter-empresarial, inter-gremial, nos hemos dado cuenta que hay necesidades no satisfechas del mercado. El Grupo Videobase está liderando, junto con otras empresas del sector, la implementación de la metodología de pensamiento de diseño, con la que se busca realizar eventos más innovadores en la ciudad. Con toda esta metodología de pensamiento de diseño, logramos llegar concretamente a un ejercicio de entender que un evento no es solo un evento, sino que tiene un ejercicio desde la creación del pre-evento, en la producción del evento, o sea, el evento como tal, y lo que sucede poseeventos. Pertenecer a este Cluster le ha permitido al Grupo Videobase concretar nuevos negocios relacionados con el diseño y operación de eventos propios, así como la posibilidad de abrir nuevos mercados a nivel internacional. Pertenecer al Cluster nos ha llevado también a un tema de validación, de certificación. Empezar a visualizar mercados cercanos como Ecuador, México, Perú, y esto para nosotros es una ganancia importante de cara a una estrategia de internacionalización que venimos ejerciendo dentro de la compañía ya hace un par de años también. La Clínica Oftalmológica de Antioquia, CLOFAN, en los últimos años ha tenido un crecimiento considerable en el número de pacientes internacionales, gracias al impulso que el Cluster le ha dado al turismo de salud. Los resultados se empezaron a ver casi de inmediato. Nosotros hemos crecido en clientes internacionales de manera acelerada, exponencial, y antes atendíamos, por decir algo, 3, 4, 5 pacientes al mes. Hoy en día estamos atendiendo cerca de 20 o 30 pacientes, a veces hasta 40 en la época de vacaciones. CLOFAN también se ha beneficiado del Cluster en la medida en que ha recibido acompañamiento para lograr su acreditación a nivel nacional con miras a ser aún más competitiva. Nosotros estamos muy cerca ya de la acreditación nacional y luego la estrategia va encaminada hacia la acreditación internacional con estándares de JCA, con lo cual también hemos tenido acompañamiento del Cluster, que son, digamos, los estándares más altos a cumplir a nivel mundial. Intergrupo logró junto con otras 13 compañías del sector encontrar el foco y trabajar el tema de Smart Services o servicios inteligentes con el que se pretende lograr mayor competitividad de manera conjunta. El tema de TIC es demasiado amplio, entonces hay que tratar de ir definiendo segmentos con foco. Aquí lo que queremos es una solución completa, una solución completa que tenga todos los elementos de TIC, desde la parte de infraestructura, telecomunicaciones, software, soporte, etc., etc., usando las tecnologías de punta del mercado. Intergrupo, a través del Cluster TIC, ha identificado las oportunidades que tiene el sector de la tecnología para también realizar alianzas y concretar nuevos negocios con las empresas de los otros clústeres estratégicos de la ciudad. La apuesta particular de Intergrupo en ir apoyando toda esta estrategia, no solamente en el sector TIC, sino tratando de integrar los otros clústeres. Todos los clústeres están en un proceso de madurez, de generar maduración al interno y de definir los modelos en los cuales quieren trabajar. Gracias a la articulación y compromiso de actores de carácter gubernamental, privado, gremial, empresarial y académico, hoy la ciudad ha logrado su transformación productiva bajo la estrategia Cluster. La estrategia Cluster es completamente válida y la consideramos que es necesaria para que el sector se siga desarrollando y fortaleciendo. Pensamos que es una iniciativa supremamente ganadora para nosotros, para la ciudad y para el sector de la construcción. Nos permitió decir, este es el camino y esta es la forma en la que vamos a seguir trabajando y es la apuesta que vamos a hacer por lo menos para 2015 y 2016. Unidos puede haber acceso a más posibilidades de mercado, a otros tipos de proyectos, a proyectos de mayor envergadura y a ser más competitiva la ciudad, la región. Aquellas empresas que pensaban que tenían un éxito muy importante y que era su secreto, cuando están en el Cluster se dan cuenta que pueden duplicar y triplicar ese éxito. Ni Mel ni ninguna otra compañía puede alcanzar resultados si no es por intermedio de redes y proyectos como este. La estrategia Cluster ha posibilitado el crecimiento de las empresas, ha brindado las herramientas para saber hacia dónde dirigir los esfuerzos, ha impulsado la internacionalización de productos y servicios de los diferentes eslabones de las cadenas productivas y ha posicionado a Medellín como una ciudad innovadora, dinámica y altamente competitiva. Gracias por ver el video.